El día viernes se cumplen 38 años del vil asesinato de Wenceslao, ahí en la localidad de Saño Gasta. Por eso, bueno, nos acompañan acá los expresos, con quienes venimos haciendo muchas cosas juntos, y con el fin de mantener la memoria, pero también agilizar los trámites judiciales del esclarecimiento y no a la impunidad de estos crímenes. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en conjunto con Nación, vamos a participar acompañando a la familia de Wenceslao. Con una característica especial, es una familia campesina, ellos siempre han tenido un perfil de campesinos, un perfil bajo, de exposición mediática mínima, es su deseo seguir en esa tónica, y por eso lo respetamos, y hemos querido consultarle a la viuda de Wenceslao, y ella nos aceptó compartir ese día a las 3 de la tarde en el cementerio de Saño Gasta, llevar una ofrenda floral en nombre de los presos, en nombre de la Secretaría de Derechos Humanos, y seguramente, bueno, recordarlo de ese modo a Wenceslao, junto con ella y con algunas de las hijas que viven en La Rioja. Toda esa actividad la vamos a hacer el viernes a las 3 de la tarde. Después, incluso, vamos a quedarnos a compartir con la familia de Wenceslao en un día que para ellos tiene mucha significación.